¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celestín de Recetas. El día de hoy vamos a preparar un delicioso cangrejo real. Es la primera vez que lo pruebo, así que estoy súper ansiosa. Literal, llevo días babeando, así que corrí a la tienda y dije, este es mi día. Tengo que probar este cangrejo real, famosísimo en TikTok, en el que lo chopean en un dip de mantequilla, ajo y limón, especias. No, bueno amigos, yo estoy babeando, así que yo les voy a decir exactamente si sí vale la pena, no vale la pena y lo vamos a hacer de tres maneras. Porque ya sabemos que este es bastante costoso, no caro. Iba a decir caro, pero no, porque hay literalmente personas arriesgando la vida para capturar estos crustáceos. Así que como les dije, vamos a aprovecharlo al máximo. Solo compré tres y una la vamos a hacer así como los videos de TikTok, literal, chopeándolos en el dip. Ese súper riquísimo de mantequilla, ajo, limón y especias. Y el otro lo vamos a hacer frito también para chopearlo en ese dip delicioso que vamos a hacer. Y el tercero lo vamos a hacer, inspirándome en el lobster roll, lo vamos a hacer así, un sándwich con toda la carnita. Que ay no, muero, muero por probarlo. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Aclaración, compré tres patas de cangrejo. No soy millonaria, no me alcanzó ni siquiera para el cangrejo entero, ¿ok? En una vaporera o en una olla grande a la que le puedas poner una rejilla, vamos a agregar agua hasta cubrir el fondo de la olla y que no sobrepase la rejilla. Colocamos la rejilla y encendemos el fuego. A medio alto. Ya le quité esta parte a la tenaza, así que junto con estas dos, las vamos a llevar al vapor. Y esta la vamos a dejar para freírla. Cuando el agua empiece a hervir, vamos a agregar nuestro cangrejo de 4 a 6 minutos si ya estaba descongelado. Y de 6 a 8 minutos si estaba congelado todavía. De 4 a 6 minutos después apagamos el fuego y con mucho cuidado para que no se vayan a quemar, destapamos y sacamos nuestras manitas, nuestras tenazas de cangrejo real. Y ya están calientitas. Miren nada más, qué maravilla, qué rico. Ay no, huelen delicioso. Para nuestro dip de mantequilla, ajo, limón y especias, vamos a agregar a una sartén, dos barras de mantequilla, o sea 226 gramos de mantequilla. Y lo vamos a dejar derretir a fuego medio bajo. Una vez derretida la mantequilla, agregamos de 6 a 8 dientes de ajo, depende del tamaño, bien picaditos. Revolvemos muy bien, subimos el fuego a medio y agregamos una cucharada de sazonador cajón. También agregamos una cucharada de sazonador Old Bay o algún sazonador para mariscos que tengas. Y mezclamos muy bien. Ahora voy a bajar el fuego a mínimo. Si no consigues ninguno de estos dos sazonadores que mencioné anteriormente, puedes agregar una cucharada de páprica, sal y pimienta al gusto, y un poquito de semillas de apio, pimienta cayena, orégano, chile quebrado y cebolla en polvo. Pasado un minuto, vamos a agregar un limón entero. A mí me gusta agregar este limón amarillo porque es más aromático, pero el que tengas está perfecto. Y así con un colador evitamos todas estas semillitas. Revolvemos muy bien. Apagamos el fuego. Y vamos a agregar una cucharada de perejil fresco o seco, bien picadito. Revolvemos muy bien. Y ya tenemos nuestra mantequilla con ajo, limón, especias. Súper aromática. Ay, no saben, huele súper rico. Bueno, esta pata la vamos a usar para freír su carne. Así que nuestra primer tarea es sacar la carne. Es bastante flexible el caparazón. Miren eso. Incluso así descongelado se lo pueden comer porque ya viene completamente cocido cuando lo compras congelado. Y lo puedes calentar en el horno, en el asador, al vapor, en agua caliente o frito, como haremos con esta pata. Así que me voy a ayudar del cuchillo y de las tijeras para sacar lo más intacta la carne. Y así sacamos esta membrana. Y miren nada más. Está súper suavecita. Qué rico. No la quiero abrir mucho. Pero miren, aquí pueden ver la textura. Pero bueno, lo vamos a dejar así que esta va a ser para freír. Sacamos la segunda parte y la tercera parte. Miren esto. Aquí en esta garra también tenía más carne. La probé y es una carne demasiado suave y tersa. Ahora en un platito pequeño vamos a agregar la fécula de maíz. La vamos a esparcir un poquito. Y solo con la fécula de maíz vamos a empapar muy bien nuestra carne de cangrejo real. Sacudimos todo el exceso. Y reservamos. Y así vamos a hacer con todo. De esta forma vamos a lograr un empanizado muy ligero. En una ollita caliente vamos a agregar aceite para freír. O sea, de un punto de humo alto. Suficiente para cubrir la carne de cangrejo. Ya que haremos fritura profunda. Con un palito de madera corroboramos que el aceite esté caliente. Y como ven empieza a hacer muchas burbujitas. Ya está listo. Voy a bajar el fuego a medio. Y dejamos caer el primero. Después el segundo. También este pequeñito. Y de uno a dos minutos después, cuando hayan cambiado un poquito de color, los retiramos. Miren qué textura tan deliciosa. Y los vamos poniendo en papel absorbente. Y por último vamos a agregar este. El grande. La fécula de maíz le dará un ligero crujiente. Y ayudará a que la carne no se separe. Le vamos a dar vuelta. Para que la fritura se aparezca. Y listo amigos. Ya está. Como ven. El color rojo se volvió más intenso. Como un naranja intenso. Qué rico. Y también lo vamos a poner aquí en papel absorbente. Miren qué crujiente. Ahora para nuestros sándwiches de cangrejo. Inspirado en el lobster roll. O sándwich de langosta. Vamos a sacar toda la carne que hay aquí en los nudillos. O aquí en las coyenturas. Toda, toda. Que no quede nada. Te puedes ayudar de un tenedor. Pequeño. Y créanme que hay mucha carne escondida. Miren este salió completo. Qué rico. Y ahora el tercero y último. Y como ven. No quedó nada. Miren la textura. Desde aquí. Desde ahora ya puedo ver. Que este tiene una textura más firme. Vamos a poner toda la carne. En un platito. Y ahora esta carnita de cangrejo real que tengo aquí. Le vamos a agregar una cucharada de mayonesa. Y opcionalmente le puedes agregar un poquito de eneldo fresco. Picadito o así cortado con unas tijeras de cocina. Solo para que le dé un toque de frescura. Una mini pizquita de pimienta negra en polvo. Y listo. Mezclamos muy bien. Recuerden que no necesita sal. Ya que el cangrejo está cocido en sal. En un pan. En este caso yo tengo pan para hot dogs. Pan brioche. Le vamos a untar un poco de mantequilla. Para que se dore súper bonito. Por dentro y por fuera. Y lo vamos a poner en un sartén o comal caliente. Le damos la vuelta. Y así calientito y tostadito. Vamos a agregar esta mezcla que ya teníamos de carne. ¡Ay! ¡Qué rico! Y miren nada más. ¡Qué rico sándwich! Y la cereza del pastel. Vamos a agregar un poquito de cebollín. Cortado finamente. Y a disfrutar. También vamos a poner nuestra langosta frita. ¡Miren qué rico! Y aquí vamos a poner un recipiente. Para agregar nuestra mantequilla derretida. Si ustedes prefieren sabores más simples. Pueden checar mi receta de la langosta al horno. También ahí hice un dip de mantequilla. Súper rico. Y ahora a ensuciarse las manos. Esta es la forma más común de comer este cangrejo. Se despega solito. Miren nada más. ¡Qué rico! Sí lo pude sacar completo. Ahora vamos a sacar esta. Y así vamos a ir sacando la carne por secciones. Completita. No quedó nada. Y ahora sigue esta. Que esta de verdad que le traigo un antojo. Impresionante. Fuerza bruta. Porque ya muero por probarlo. Miren esto. Suavecito. Y bueno amigos. Pues llegó la hora de probar esta exquisitez culinaria. Así que a mí lo que más se me antoja es este frito. Pero es que miren lo tersa que está la carne. Así lo vamos a sumergir un poquito en esta mantequilla. Que huele espectacular. Se ve espectacular. Otro nivel. Está muy rico. Muy rico. Ahora lo vamos a probar así. Que es como normalmente lo he visto en los videos. Y así. Así. Simplemente calientito. Voy a probar por última vez esta. Para tener un mejor veredicto. Esto es el frito. Y bueno amigos. Pues por último. Viene el sándwich. Yo sé que con este sándwich voy a hacer pelita a mi esposo. Vamos a probarlo. Amigos. Les sorprendería saber que ya tengo favorito. Este fue mi favorito de los tres. Está delicioso. Ese conjunto de la mayonesa. Las hierbas frescas. Uf. Le da un toque increíble. Está súper rico. No bueno amigos. Es que no hay a cual irle. Pero sí. Ganó este. Es que miren. Miren qué delicia. Bueno amigos. Pues está increíble. Ya ven qué fácil es. Esta es la forma como que más simple. Más clásica. Frito. Ay. Es que ese crujiente que le da. La fécula de maíz. Uf. Le da otro atractivo. Otro aire. Muy rico. Y este. No bueno amigos. La mayonesa. Le va. De maravilla. Al cangrejo. Rey. Real. Sin duda. La mayonesa le va de maravilla al cangrejo real. Queda estupenda en este sándwich. Amigos. Pues sí se los recomiendo. Es una carne. Es un crustáceo que sí hay que probar. Por lo menos una vez en la vida. Para ampliar los horizontes. Ampliar tus horizontes del gusto y del sabor. Está muy rico. Tiene la carne. Tiene diferentes texturas. Súper rico. Mi favorito. Pues ya les dije. El sándwich. Pero este. Está súper crujiente. Súper rico. Y este como que en su forma natural. Delicioso amigos. Y bueno amigos. Pues espero les haya gustado este video. Nos vemos muy pronto. No olviden suscribirse. Darle like. Y activar la campanita. Para que no se pierdan. Ninguna de mis videos. Adiós.